Congresista Manuel Dahmer. Señora Presidenta del Consejo de Ministros, señor Ministro de Economía, este es un debate de un proyecto que se trae para que el Congreso se pronuncie. Y es imprescindible que el Congreso se pronuncie más que nunca, porque el Ministro viene de un programa económico que ha fracasado y nos viene a decir que es un triunfo, y que el próximo año vamos a estar en el mejor de los mundos. Las políticas del Gobierno, las políticas implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, han fracasado en todos los ámbitos. De tal manera que no tenemos hiperinflación porque no estamos en condiciones de hiperinflación, pero sí tenemos ya el comienzo de una bajada muy fuerte de la economía. Y de esos que han salido de la pobreza, casi un 23% están a punto de regresar a la pobreza. Y todos los servicios y tarifas son los que están creciendo inmensamente para exaccionar a un país que no tiene derechos laborales y que vive mayoritariamente en condición precaria. Y hay un pequeño grupo que ha capturado mucho más que nunca la economía. Y este proyecto de ley tiene esa dificultad central. Yo te diría que me puedan permitir exponer dos hallazgos centrales de este proyecto de ley que tienen que ser discutidos por el Congreso. No sé si pueden, con su venida, señora Presidenta. Cómo no, adelante. Este es un primer tema. En el país un tema económico clave es el tema de las acciones inmobiliarias, el movimiento de cambio de uso de suelos. Bueno, el proyecto de ley tiene una norma expresa. Tiene una norma por la cual se dice que tiene que ser pagado el cambio de uso de suelos, o sea, la habilitación urbana, en términos de valor arancelario rústico y no comercial. La siguiente. Y estos son los parques que hay en Lima. Para hablar solo de Lima, esto afecta a todas las ciudades del país y a los municipios en general. Todos los parques que hay en Lima. 15 parques, 6, 250 hectáreas. La siguiente. ¿Y qué encuentro, señora Ministra, señores congresistas? Yo encuentro que esto que ha mandado el Poder Ejecutivo, que es la responsabilidad del MEF, tiene una fundamentación que es exactamente la misma que en marzo de este año presentó ante la Municipalidad de Lima, la empresa Coca-Cola, para no pagar 8 millones de soles, sino decir que tiene que pagar 9 mil soles por un predio que tiene en Pucuzana. Aquí tengo los dos documentos. Uno es el documento presentado en marzo en la Municipalidad de Lima, denegado por la Municipalidad de Lima, para que decirle, paguen sus 8 millones de soles. Y el otro es el documento presentado, y vayan pasando, es el documento presentado como fundamentación por la presidencia, el Consejo de Ministros, por el Ministro de Economía, que tiene no solamente el mismo texto, todo vaya pasando por todo lo que está subrayado, es lo mismo, es una copia literal, es una transcripción, no solamente hasta el punto y coma, hasta los errores ortográficos y los pide imprentes están copiados. ¿Puede un Ministro de Economía, un Gobierno, mandar al Congreso una ley no estudiada? ¿Quién ha elaborado esta ley? ¿Quién ha elaborado ese artículo? ¿Quién tomó el documento de Coca-Cola y lo puso en una ley al Congreso? Eso es típicamente una acción lobista. No se ha aclarado hasta ahora, nadie dice nada, por más que es público. ¿Quién lo hizo en Coca-Cola? ¿Qué empresa consultora lo hizo para el MEF o para alguien del gobierno? ¿Quién es el responsable? Más aún, es un problema económico del país. No me digan que no sabían que había un tema inmobiliario por medio. 250 hectáreas en Lima es un inmenso lobby inmobiliario, además de quebrar los parques, de quedarse con dejar de pagar 80 millones de soles para solamente pagar 9 mil soles. Eso es gravísimo. Lo único que hay hasta ahora es el silencio. No sé si de repente van a votar a alguien y le van a echar la culpa, pero aquí el responsable político, es el de la Cartera de Economía y Finanzas, que pasó este artículo y que está para que el Congreso se pronuncie. Y yo planteo que el Congreso se pronuncie en contra, claramente, porque es una acción lobista, típicamente lobista. Pero este no es el problema principal de este proyecto de presupuesto. La siguiente, la siguiente, porque hay otros casos, pero la siguiente, por favor, la siguiente, la siguiente, la siguiente, el problema que tenemos por medio, la siguiente, es este. Este proyecto de ley tiene una norma sobre empresas públicas que ya lo quisiera el gobierno de la señora Thatcher, que ya lo quisiera el gobierno más neoliberal del mundo. Está planteando, está planteando este proyecto de ley de que respecto a las empresas del Estado, lo que debe hacerse es vender las acciones. Venderlas ahorita, a precio de huevo, y plantea el caso de las empresas del Estado, de las empresas de electricidad. Ya anunció Petro Perú y ya anunció Cedapal, las empresas de agua. ¿Y qué dice? En el proyecto de ley dice cosas inauditas. Dice que es una venta discrecional y cuando lleguen al propósito de la venta, la empresa del Estado sale del ámbito del Estado. O sea, con comprar 40% de las acciones de una empresa, Cedapal pasa a ser absolutamente privada y solamente informa al Estado sus gestiones. ¿Y Cedapal a cargo de qué está? Está a cargo de un bien público, que es el agua. ¿Puede un bien público ser entregado de esa forma? Y Petro Perú, que está a cargo de los combustibles en el país, que es la principal empresa de combustibles, puede ser vendida de esa forma que está planteado en el proyecto de ley, en el cual se va simplemente a decir, sale del ámbito de FONAFE, se maneja por aquel grupito de grandes empresarios que compren, extranjeros y nacionales, que compren 40% ya. Se llevan toda la empresa, se llevan todo su know-how, pero sobre todo se llevan el pago que los peruanos hacemos por los servicios públicos, por los bienes públicos de esas empresas. Tiempo adicional. Y para que no termine el asunto, es absolutamente discrecional, no hay ningún control, solamente tiene que dar informe. Y dicen que en poco tiempo, en menos de dos meses, las empresas, en este caso las eléctricas, pero esto se extiende a todas las que van a privatizar, a todo el principal conglomerado económico del Perú, que es el conglomerado de las empresas públicas, que está a cargo de servicios y bienes básicos. Se dice que en menos de 60 días, señores, pasan a este régimen. ¿Qué es eso? Los amigos de Gana Perú, eso fue el programa de la gran transformación, por eso votó el país. Es impresionante lo que manda este proyecto de ley. Es un tacherismo ultra radical, ni siquiera es un tacherismo moderado, es ultra radical. Y eso solamente es explicable por una acción lobista, porque lo que acompaña a esa norma es una amplísima discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Yo estoy seguro que un presidente sensato diría yo no quiero esta discrecionalidad, porque eso lleva mal. Eso está muy mal. Para terminar, sujeta a la presión de los grupos económicos que le dicen ¿Quieres economía en tu país? ¿Quieres que se mantenga bien la cosa? Pórtate bien. Véndeme la empresa y dame todas las facilidades. Eso es gravísimo. Por eso, señor presidente, por el obismo inicial y por lo que significa esta manera de plantear esta privatización compulsiva de las empresas del Estado. No su modernización, no su desarrollo, no sacar adelante con Talara todas las acciones con el sector privado y la plata que también existe ahí en los petróleos o con el gasoducto surandino convocar la petroquímica. No, aquí lo que se trata de hacer es CEDAPAL, Banco de la Nación que ya está privatizando. Hay dos empresas privadas a las cuales le dan los servicios del Banco de la Nación para que ellos los administren y ganan dinero con eso. ¿Qué es esto, señor presidente? Que se diga, que se debata, que se abre un gran debate público sobre esto. Nosotros vamos a decir claramente que el país tiene ahí un recurso que no puede entregarse a manos lo vistas y que el concurso tiene que poner claramente un atajo, tiene que enfrentar este tipo de propuestas para más bien. Para terminar, concuerdo con lo señalado por el congresista de Guren y otros congresistas que más allá de diferencias políticas o diferencias ideológicas hay temas comunes. Hay que reducir la discrecionalidad, hay que garantizar las transparencias públicas y hay que garantizar los bienes y servicios públicos de la Nación que el Perú tiene que enfrentar y que resolver. Y sobre eso creo que hay un acuerdo básico en el país que este proyecto de ley está a contrasentido. Es por esa razón que yo pediría también que de manera clara se señale un tema que está pendiente y que esté en la voz pública. En los cornejos Lix el ministro de Economía recibió un mensaje para que cambien la ley en pesquería no siendo ministro de pesquería y cambió la ley. ¿Quién hizo los estudios aquí a favor de Coca-Cola? Tiene que ponerse claro, totalmente claro todas las cosas y tiene que ser supuesto una investigación. Hemos planteado en otro momento un pedido para que venga el ministro a explicar acá y lo sustentaremos en otro pleno para que venga a explicar acá ese diverso de problemas. Pero ahora en la ley de presupuesto planteamos un debate público y buscar un acuerdo, un consenso para que la discrecionalidad no nos imponga un régimen de manejo global. Gracias, con licita. Con licita Juan París.